bueno volvimos esta es la parte 2 fui a convencer a la camarógrafa que obviamente me puso cara así la convencimos que estás haciendo que no bueno no marees la gente con la cámara vamos con la parte 2 rapidita si la hacemos rápido qué vamos a hacer acá van a ver que está dividido si no sé si se llega a ver ahí son todas fórmulas distintas no tienen título no tienen título para que estos tramposos que adelantan el vídeo y aparte para que ustedes lo vean bien perfecto en profundidad a qué se trata cada una de estas bueno vení a enfocar bien que quiero que lean ya mi cara la conocen entonces vamos a donde previamente ya la tenía la camarógrafa si vamos a empezar por esta parte si rayita acá y acá hacia la izquierda vamos a empezar con esto que acaban aquí dice 1 2 3 eso van a ser los pasos a seguir pero esto es una sola fórmula y estas son otras si es para que yo por teléfono no lo puedo atender bueno qué es eso qué es eso bueno vamos a empezar con la parte como corresponde de cómo hacer el sif para que les quede perfecto que se les separe y no se les separa entonces esto es el famoso limpiador cremoso si si le vamos a poner el título vamos bien bien para que no se adelanten bien perfecto porque no lo vamos a hacer juntos porque ya lo hicimos ya saben manipular las materias primas entonces este listo me escuchan es para que me escuchan más que nada van a ver que acá dice entre corchete 1 si o llave como le quieran llamar 1 vamos a agarrar una olla si una olla y vamos a poner 200 gramos de aceite de coco si 100 gramos de aceite de ricino 40 gramos de betaina 100 gramos de glicerina 200 gramos de toxilado que es el famoso lauriléter sulfato de sodio o en algunos países como genapol vamos bien 40 gramos de alcohol cetílico ya directamente ponemos cetílico nos vamos poniendo canchero si el famoso alcohol cetílico 40 gramos y 75 gramos de ácido esteárico esteárico vamos bien ácido esteárico perfecto todos los componentes de la llave 1 lo ponemos en una olla si y nos vamos al fuego fuego ni máximo ni mínimo fuego medio suave no hay que quemar las materias primas y no hay que ser apurado ya lo dije en el vídeo anterior parte 1 si no se apura en todos estos temas hay que tener este dedicación y paciencia entonces a fuego medio llevamos todos estos productos al fuego hasta que veamos que está todo bien disuelto el aceite de coco cuando hace calor en una temperatura promedio 26 grados está en estado líquido cuando se guarda en la heladera o hace en lugares fríos es un sólido como la manteca si es indistinto como éste el tema es que vamos a poner en la olla 200 gramos bien el aceite de resina o betaína glicerina y cetílico que es el cetílico bueno saben que es un sólido son escamas unas pelotitas blancas bastante duritas y el estiárico también es en escamas y es un sólido bien entonces todos estos componentes como dijimos acá van a ir a una olla y a fuego medio hasta que lo veamos totalmente disuelto el cetílico es un tipo tramposo van a ver que cuando se empieza a disolver este parece con que se pone transparente pero tiene que tener bastante temperatura la hojita tiene estar bien disuelto nosotros cuando lo mezclamos lo empezamos a mezclar en el fuego todo esto tenemos que ver que esté todo bien disuelto si que esté todo en estado líquido bien disuelto vamos bien una vez que está en el fuego y todo esto lo vemos en estado líquido totalmente disuelto lo retiramos del fuego o apagamos la hornalla llámenle como quieran si lo retiramos del fuego una vez que está todo esto líquido y le agregamos 100 gramos de soda cáustica verán que dice sólo soda vamos poniendo los cancheros y técnicos soda 100 gramos de soda cáustica fuera del fuego que puede estar al 25 o al 27 por ciento si por eso es el paso 2 el paso 1 es todo esto al fuego hasta que esté todo bien líquido bien disuelto si alta temperatura lo sacamos del fuego o apagamos la hornalla y en un recipiente aparte tenemos que tener medido en un vaso en una taza en una latita lo que ustedes quieran tienen que tener medido 100 gramos de soda al 25 o al 27 por ciento es indistinto si entonces ahí mismo le agregamos esos 100 gramos de soda y empezamos a mezclar empezamos a mezclar sin parar no hace falta energía no hace falta mini pymar ni nada simplemente que tiene que estar en movimiento hasta cuando hasta que esto se enfría casi por completo van a estar un tiempo largo mezclando mínimo una hora si hasta que ustedes tocan la olla y la olla realmente esté fría a medida que empiezan a revolver sin parar si tiene que estar constantemente en movimiento van a ver que el producto se empieza a poner blanco y cremoso eso no significa que ya esté frío no tienen que tocar la superficie las paredes de la olla tienen que tocar las paredes de la olla y ver que la pueden tocar si ustedes tocan la pared de la olla y todavía está caliente y se queman tienen que seguir mezclando tiene que estar casi tibio cosa que ustedes tocan las paredes de la olla y se pueden la pueden tocar no se queman bueno ahí lo pueden dejar ya en reposo bien pero esto no se puede dejar de mezclar de estar en movimiento hasta que la olla se pueda tocar sin que ustedes se quemen tiene que estar tibiecita fría bien una vez que llegamos a este proceso número 2 que ya hicimos todo lo que acabamos de decir vamos a dejar este producto este derretimiento apagamos el fuego incorporamos la soda y mezclamos hasta que esté totalmente casi frío se va a hacer una crema blanca y demás y lo vamos a dejar mínimo cuatro horas en reposo de tres a cuatro horas en reposo va a ir a un costado porque porque nosotros vamos a tocar las paredes de la olla va a estar fría pero el producto adentro sigue manteniendo temperatura entonces lo vamos a dejar a un costado una vez que hicimos la parte 1 y 2 a un costado 234 horita que se enfríe bien del todo estamos asegurados muy bien una vez que pasaron esas cuatro horas que el producto ya sabemos que está totalmente frío si le vamos a ir a agregar inicialmente y esta parte número 3 es en frío si esto ya se enfrío ya está todo frío pasaron las cuatro horas vamos a agregarle 200 gramos de agua agua del grifo de la canilla si principalmente hay materias primas que dependiendo del país es más pura más fuerte más noble no importa entonces en frío si le vamos a agregar 200 gramos de agua y vamos a empezar a mezclar recuerden no no vuelve más al fuego no vuelve nunca más al fuego no hay que calentar más nada le vamos a incorporar esta pasta que no quedó 200 gramos de agua fría y vamos a empezar a mezclar si bien hasta que se incorpora el agua en el producto y se va a mezclar muy bien una vez que está todo bien homogéneo si todo bien mezclado vamos a tantear la densidad del producto final hay personas que este sif si esta crema limpiadora la quieren algunos más pesada otros más liquidita otro intermedia bueno pero en principio son 200 gramos de agua bien mezclado una vez que lo mezclamos bien analizamos qué producto nos quedó si vemos que sigue muy cremoso muy pesado o quedó como lo queremos lo dejamos así si el producto dicen bueno está muy bien pero me parece demasiado cremoso ahí le van a ir agregando 100 gramos de agua más y mezclan si hasta lograr el producto final que ustedes quieren en cuanto si este a la parte cremosidad si este hasta que quede homogéneo como ustedes quieren si alguno los quieren más líquido más pesado bueno pero estos 200 gramos de agua si o si van inicialmente vamos bien bueno porque es un tema de gusto algunos lo quieren más líquido otro más durito bueno está eso es una parte y ahí tienen el famoso sif el agregar vamos a suponer que pusieron 200 gramos de agua está todo bien y les quedó demasiado cremoso le agregan de a poco 100 gramos más de agua ahora que ustedes le agreguen más agua al producto este para lograr la consistencia que ustedes quieren no va a adulterar el producto limpiador no quiere decir que va a quedar menos potente o menos fuerte nada que ver ustedes en esta parte con el agua lo que están buscando si es la densidad del producto que ustedes quieren pero en ningún momento va a interferir con el poder de limpieza así que no se confunda bien entonces esto ya está ahora qué es lo que pasa el producto este es limpiador ya está tan lo hicieron bueno un tip le voy a dar porque aceite de coco y aceite de resina son dos aceites muy nobles sí y el aceite cuando es noble este mantiene sus propiedades y esto va a potenciar la parte limpiadora hay muchas empresas que utilizan otro tipo de aceite que van a hacer este producto incluso hasta aceite usado se entiende ahora pero qué pasa el aceite ustedes pueden por ejemplo comprar aceite nuevo y fríen milanesa o cualquier cosa y lo filtran y lo usan para otras cosas pero en un determinado momento empiezan a usar aceite nuevo porque porque este aceite ya perdió propiedades de tanto freír de tanto cocinar pierde propiedades es como el aceite del auto ustedes le ponen aceite al auto y cada tantos kilómetros cambian el aceite y ustedes dicen pero cuando lo saco sigue siendo aceite sí bueno pero el aceite en tantos kilómetros perdió propiedades eso no quiere decir que se ponen se empieza a oscurecer empieza a perder propiedades bien entonces no es que no se pueda hacer con otros tipos de aceite sino que pierde propiedades limpiadoras se entiende cuando fabrican el producto ustedes lo están haciendo con aceites muy nobles y nuevo ricino y coco este limpiador va a tener todas sus propiedades cuando hacemos la saponificación para que sea un agente limpiador de máxima calidad cuando digo máxima calidad máxima calidad bien pero en el punto 3 estos 200 gramos de agua van sí o sí sí o sí y ahí después van agregando de a 100 gramos de agua hasta que ustedes tengan la densidad que quieren de este producto más cremoso menos cremoso bien pero nada va a tener que ver esta agua adicional que van a poner con que éste sea más limpiador o menos limpiador nada que ver les voy a dar otro tips para los que conocen este producto si mayormente en argentina no sé si en otros países del mundo se conoce como limpiador cremoso como se llame si van a ver que cuando lo usan tiene un efecto que hace si es como un pastoso bueno en este en cosmética bueno esa es la parte de menos un segundo voy a pagar acá estoy bueno saben que estos vídeos son desprolijos sí bueno en cosmética ese efecto se llama es foliante es folia sí es como que renueve piel muerta se entiende es foliar en cosmética es foliar en los agentes limpiadores si se llama agente de pulido porque pule entonces mugre que está muy percudida muy metida hace de pulidor bien perfecto como llegamos es ahora eso no quiere decir que así como está limpia de puta madre y sea súper efectivo pero cuando ya conocen un producto y se vea pero el que yo uso el si hace bueno perfecto una vez que está todo esto hecho sí que ya lograron la densidad que ustedes quieren y todo lo demás para lograr ese efecto y esto es un tip es una adicional si no es que sí o sí va ya así como está esto no precisa más nada pero vamos a la parte psicológica cuando la que limpia en la casa la mujer dice si limpia perfecto bárbaro pero viste el si hace y este no bueno perfecto no hay problema por cada formulación de esta que les va a quedar un poco más de un litro si o cuando hagan cantidades bueno por litro o kilo final de este producto si cuando ya está todo hecho lleva 20 gramos de bicarbonato cuando digo lleva no es obligatorio en esta formulación cuando ustedes ponen al final de todo si 20 gramos de bicarbonato de sodio y lo mezclan muy bien el bicarbonato no se va a disolver del todo hay un mínimo porcentaje que se va a disolver si pero el bicarbonato lo que los conocen lo tocan es algo muy finito es un polvo muy muy finito muy finito y no se disuelve se entiende y a su vez tiene algunos agentes limpiadores pero en este producto no nos interesa el agente limpiador del bicarbonato entonces qué pasa al mezclarlo con este producto si hacer un polvillo tan tan finito si no va a rayar jamás y va a dar ese efecto cuando uno limpia hace como que raspa si va a ser de pulido se entendió sin rayar producto delicado ni nada por el estilo si eso es útil lo pueden poner o no ustedes ya saben 20 gramos de bicarbonato por litro o kilo final de este producto es un tip adicional si estamos buscando acá la tecnología máxima ya este producto no lo necesita estamos hablando de ese tipo vamos bien esto era para todos los que tenían duda que se les no se les este se les dividía el producto se entiende es porque faltaba este integrante los 200 gramos de aceite de coco y no lo di a propósito bien porque es imposible de parar pero ya es sin darle yo el tip de este producto a los que se le dividían algunos turros sacaban cuadernillos a la venta y han vendido entonces ahí ven realmente quiénes son esos garca que anda dentro de youtube vendiendo cosas que no funcionan y yo decía que lo quiere saber realmente que me llame pero noté que era un problema porque había muchos que tenían esa duda no les quedaba y no puedo tener un millón de personas en línea entonces vamos a hacerlo así ya saben cómo queda el sif y cómo se hace originalmente no hay más vuelta atrás acá lo tienen finalmente cómo queda y ya les dije el tip final es el bicarbonato 20 gramos por litro o kilo final del producto pero no es necesario esto es porque si para los exquisitos que quieren el máximo del máximo vamos terminado el 6 muchachos vamos a esta mostrarles bien que se vea recuerden cada cosa es una distinta como me ausente mucho tiempo siento que estoy en deuda con ustedes y vamos a hacer unas cuantas bien qué es esto no tiene título bien esto va a ser un famoso un famoso quita mancha ahí estamos rubro limpieza como está la camarógrafa y estoy escribiendo con la otra mano me dijeron que te trate bien los suscriptores si no yo te hubiera dado un culazo te tiro para el otro lado porque me estás molestando porque me estás molestando entonces sí que te trato bien si me trata bien no bueno no hay que mentir quita mancha después te golpeo bueno escucha ahí esto va a ser un quita mancha muy bien vamos a hacer vieron que acá dice llevar un litro con agua bueno bien vamos a hacer un litro de esto no empieces con las preguntas pelotudas y si quiero hacer 5 así que multiplica cacho existe una calculadora de la época de los romanos así que multiplica bueno bien vamos a hacer un quita mancha vamos a poner 15 gramos de nonilfenol ay pero yo no tengo nonilfenol en mi país está prohibido bueno usar alcohol etoxilado no sé que usan algunos que usan alcohol etoxilado que se yo bueno nonilfenol bien ya saben el que tiene alcohol etoxilado bueno pasa 15 gramos me taré porque estaba pensando en otra cosa pero no importa 15 gramos de nonilfenol 45 gramos de butilglicol y todo esto ya lo estuvimos viendo en otros videos así que el que no es que está viste esos paracaidistas que digo yo que empezaron a ver este video no saben que carajo es bueno empezaron a ver los videos ya lo vimos entonces de vuelta 15 gramos de nonilfenol 45 gramos de butilglicol recuerden nonilfenol que es el nonilfenol bueno un repaso nunca viene mal es un producto que va a intentar o va a dejar unir este fases acuosas con fases oleosas si o sea agua y aceite si bien en nonilfenol el butilglicol que es bueno un desengrasante que es el formol conservante acá estamos haciendo un quitamancha quitamancha de ropa si entonces no de un quitamancha de la mesada ni de utensilio sino quitamancha de ropa vamos a ponerlo bien porque viste vamos a ponerle ropa acá si o textil tiene razón pasa que yo a veces pienso más de lo que digo y tenés razón hay alguno que dice ah pero vos no pusiste textil vos pusiste ropa ¿puedo lavar la cortina? esta puta que tengo cada pregunta esa bueno si la cortina no es una ropa pero el textil bueno ropa tela tela bueno entonces vamos butilglicol 15 gramos de nonilfenol 45 gramos de butilglicol un desengrasante 3 gramos de formol vamos a usar formol como conservante porque esto para la ropa para el lavarropa no es para comer no es para tomar nada es para lavar la ropa bien bueno en este litro como es un quitamancha un gramo de esencia o fragancia le pongo fragancia porque alguno no entiende ahora vos me decís butilglicol formol y esencia ¿por qué nonilfenol? porque el nonilfenol ¿sí? la esencia que por lo general están hechas de bases oleosas de aceites no se va a unir con el butilglicol ni con el formol formol y agua sí butilglicol y agua sí butilglicol y formol sí sí pero la esencia que hay que darle un olorcito al producto ¿sí? porque es pura y exclusivamente un quitamancha este producto va a ser para ponerle a la mancha antes de meterlo al lavarropa vamos a suponer que alguien se manchó con vino con sangre no sé qué qué sé yo entonces le van a poner un poco de este producto con un cepillito o echarle un poquito sobre la mancha dejarlo actuar dos, tres, cuatro minutos y después lo tiran adentro del lavarropa y que lave todo y se va la mancha ¿vamos bien? bien entonces la esencia el nonilfenol va a hacer que la esencia que es base oleosa se incorpore a este producto ¿sí? más allá de que tiene una mínima acción espumante o jabonosa nonilfenol vamos bien ahora ¿qué pasa si nosotros este producto ya es un quitamancha? ¿se entiende? se aplica a la mancha antes de llevarlo al lavarropa y se lo deja actuar unos minutitos bien queremos potenciar este producto o sea este producto es muy económico de fabricar ah y luego una vez que hicimos todo esto pusimos 15 gramos de esto 45 gramos de esto 3 gramos de esto 1 gramo de esencia bien una vez que hicimos esto se lo completa a un litro con agua ¿se entiende? o sea todo este gramaje es para hacer un litro final de producto ¿se entendió? todos estos componentes y una vez que tenemos estos componentes le agregamos a completar un litro de agua ¿sí? tenemos acá 15, 45, 63, 64 o sea que nos está faltando como 36 gramos de agua o 360 gramos de agua bueno entonces lo llevan a un litro con agua ahí tienen y eso se fracciona se vende en base chico ¿sí? entonces con un cepillito de diente le ponen a la mancha antes de meter al lavarropa o le explayan así a la mancha se lo deja actuar 5 minutos y adentro lavarropa a lavar esto se hace siempre unos minutos antes de meter la ropa a lavar ¿vamos bien? bien ahora para los que dicen no pero yo quiero este es un quita mancha que tiene un valor para la venta yo quiero hacer un producto mejor todavía esto va a quitar las manchas ¿sí? cualquier tipo de mancha noble normales digamos vino sangre una manchita rara pero hay alguna mancha con grasa o algo raro entonces hay un producto que barato no es barato no es y es bueno que se llama limonello lo voy a poner acá para que vean que acá está el producto terminado ¿sí? ponen todo esto y lo llevan a un litro de con agua lo mezclan muy bien y ya está el quita mancha ropa textil lo que quieran acá voy a poner el paréntesis porque ya es un opcional ¿sí? que se llama limonello lo escribo así para que lo interprete no limonero animal porque ya veo que aparecen en la casa con un arbolito de limón y se fui a comprar un limonero a ver que no limonello limonello así se llama esto bueno ya más de uno me llamó y me dijo mi marido me trajo el limonello ahora ¿cómo lo uso? ¿cómo lo trajiste? ¿el líquido? no me dijo me trajo un plantín y te juro por Dios que fue ese llamado ¿cómo un plantín? sí me dijo es como un arbolito ¿no? compro un limonero la puta madre bueno no importa entonces limonello limonello ¿sí? es un desengrasante muy 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 bueno entonces en caso de decir lo quiero este producto final máxima calidad lo que van a hacer acá es usar 50% butiglicol y 50% limonello ¿cómo se traduce esto? que van a utilizar 23 para redondear ¿sí? 23 gramos de butiglicol y 23 gramos por eso lo hago sobre la marcha para que después se entienda y 23 gramos de limonello ¿sí? que la suma entre los dos le va a dar 46 gramos hay un gramo sí un gramo no podés poner 22 gramos y medio y 22 gramos y medio ¿sí? tiene más balanzas chinas a pila que no te va a dar la puta vida medio gramo pero no importa 23 gramos de butiglicol y 23 gramos de limonello misma acción ¿sí? y aprovechamos a usar el limonello que es un aceite porque tenemos el nonilfenol ¿se entiende? ya que usamos el nonilfenol para que se incorpore la esencia que es de base oleosa es un aceite a este producto el limonello hacer un aceite bueno se va a incorporar también ¿bien? entonces ya sabemos tachamos esto que no lo voy a tachar para que les quede en el video tachamos esto y vamos a poner 23 gramos de butiglicol y 23 gramos de limonello haciendo que entre los dos sean 46 gramos ¿no querés usar limonello? 45 gramos de butiglicol solo ¿sí? ¿perfecto? bien bárbaro vamos paso a paso y luego lo mismo completan a un litro con agua ¿sí? van a tener un litro final de este producto y estos productos como quita mancha se venden en frascos chicos porque es solo para usar en la mancha con un cepillo de dientes o esplayándolo sobre la mancha y dejándolo actuar cinco minutos ¿bien? ahí tenemos nuestro quita mancha ropa textil bien sí porque ropa de plástico no hay es un polar pero bueno no importa ellos entienden creo que entienden te imaginas que esa le mandé a comprar limonello y vino con limonero un plantín no importa vamos vamos a la otra acá este lo voy a dejar para el final vamos a dejarlo para el final no ese no vamos a venir acá mostrame ese ahí ¿qué pasó con esto? bueno tampoco tiene título este es el famoso si no te doy un golpe suavizante ¿escribí bien? no ¿como horógrafa? ¿suavizante? bueno porque soy menos internacional viste suavizante bueno acá está vamos a poner la casita aquí aquí bueno lo mismo que arriba ¿no? textil ropa cortina esto viste me vuelve loco salvo que la cortina sea de plástico esa que viste tenés en la ducha en la del baño no importa bueno ¿qué pasó con esto? este producto suavizante textil cuando nosotros se acuerdan arrancamos con este el aceite de ricino otra vez tengo que apagar para acá está ya vuelvo ya vuelvo estoy en varias cosas a la vez bueno bueno cuando arrancamos con aceite de ricino ¿eh? bueno bueno la emulsión de silicón y demás bueno acá también hubo un montón de llamados no se me mezcla se me separa bueno recuerden como les dije en el video yo cuando empecé a hacer mis productos eran de uso casero donde vos lo mezclás lo usás y tenés un buen producto con las cosas que se pueden encontrar en casa pero como nacieron todos los fabricantes que revendían y que se yo y querían fabricarlo a gran escala acá estaba el problema ese producto que yo les enseñé a hacer que para que no se separe se le agrega otro producto al que empezamos a hacer que no lo van a conseguir hay cosas en química que no es que no se consiguen o en tu país no existen sino que se venden en muchas cantidades si las químicas que comercializan esos productos no venden de un kilo o medio kilo entonces cuando ustedes lo van a buscar directamente le dicen no, no hay o no existe no si le compras 500 kilos hay porque vienen en bolsas cerradas de 25 o 50 kilos entonces no quieren fraccionar pero eso en el otro producto que hicimos ricino emulsión de silicona y demás se les va a separar no les voy a dar ese producto porque lo tienen que comprar en mucha cantidad bien entonces vamos a hacer el suavizante de ropa excelente el que venden todas las empresas las compañías no se les separa nunca y demás bien vamos a hacerlo de esta manera se hace si el suavizante de ropa que es lo que le da calidad porque algunos dicen hay un suavizante de ropa que es mejor calidad que el otro bueno eso depende como se lea lo que va a decir si un suavizante de ropa o textil es de más o menos calidad es la esencia es la fragancia cuando el suavizante de ropa tiene una fragancia muy fuerte si muy estable que realmente concentrada para decirlo de alguna manera es porque tiene más esencia más fragancia cuando el producto tiene más fragancia más esencia lo encarece entonces van a ver que un suavizante un litro vale 500 pesos y el otro vale 1000 vas a decir este es más caro es de mejor calidad en realidad lo que encarece el producto es la esencia ese producto lo que tiene es más esencia ¿se entendió? entonces la gente confunde que porque es más caro no y van a ver que dicen ay pero este tiene un olorcito que dura dos o tres días pero este el más caro ah dura una semana claro porque es un tema de esencia y por eso se hizo más caro ¿vamos bien? bueno y hay unos cuantos que han tenido problema pero por un tema de acción con este producto ¿sí? el sistema de elaborado entonces esto esto van a ver que acá dicen 96 kilos de agua bien esta formulación que voy a dar es para hacer 100 kilos ¿sí? 100 kilos o 100 litros final de suavizante textil entonces acá yo les voy a poner así guardo el encendedor esta formulación ¿sí? es para 100 kilogramos o litros final se te cansó la mano ya ya se te cansó la mano ya te querés rajar pero te voy a echar a la mierda y gratis bueno acá acá está esta formulación así nos lo mareamos acá se cerró esto ¿sí? esta formulación es para hacer 100 kilos o litros final de producto ah pero yo quiero hacer un litro bueno dividí flaco y se te va a llenar el culo de preguntas porque es un quilombo porque para hacer este producto se utiliza fíjate el cetrimonio el cetrimonio es la novia de esta fiesta bien y se utiliza fíjate que es solo un kilo para hacer 100 entonces vas a tener que usar poca cantidad para hacer un litro ¿se entiende? por eso se arma de esta manera a grado una escala industrial mucha más cantidad bien entonces vamos a agarrar y acá es donde tienen muchos el problema a la hora de elaborar este producto porque es la acción el sistema de elaborar bien vamos a agarrar una olla yo lo anoté todo así como los ingredientes que van a necesitar pero vamos por eso lo hago hablado y no lo escribo para el que realmente ve mis videos y lo escucha con atención entonces vamos a agarrar vamos a suponer que tenemos un tanque de capacidad 100 150 litros porque siempre tiene que ser más de lo que vamos a fabricar porque si no va a haber lío ¿sí? con un gran fogón abajo que algunos utilizan o se los arman con esos termotanques a gas que ya no sirven más pero el mechero está bueno bueno se fabrican un sistema de que calienta abajo y otros utilizan esos tanques 200 litros de chapa y se hacen un sistema para elaborar gran cantidad y otros no se venden bueno está bien hay unos fogoneros también que se usan para hacer paella que son circulares llenos de agujeritos de una manguera de gas bueno se fabrican montones de cosas para hacer grandes cantidades entonces en un tanque de capacidad 100 o 150 litros mejor esos tambores que yo le digo son de capacidad de 200 litros van a poner siempre el 50% de agua o menos vamos a suponer que vamos a hacer estos 100 kilos que van a llevar 96 kilos de agua bueno ustedes van a poner solo 35-40 litros de agua bien van a colocar el cetílico 2 kilos de cetílico 2 kilos de alcohol cetílico si y el cetrimonio 1 kilo pero ojito acá cuando yo digo 1 kilo de cetrimonio si el cetrimonio viene en 2 presentaciones y son líquidos bien el cetrimonio viene al 50% y al 25% entonces si nosotros conseguimos cetrimonio al 50% vamos a usar solo 1 kilo en esta formulación si el cetrimonio que compramos o tenemos viene al 25% vamos a usar 2 kilos por eso puse 1 kilo porque estamos usando cetrimonio al 50% pero si el que conseguimos o tenemos es al 25% en vez de 1 kilo vamos a poner 2 pero no cambia ningún componente ni cantidad de la formulación vamos bien bien 100 gramos de formol esencia estos dos productos tanto el formol como la esencia van al final del preparado cuando el producto está totalmente preparado de un día para el otro ¿qué quiero decir con esto? vamos como los chicos despacito vamos a poner a ojo 40 kilos de agua 40 litros 40 kilos de agua bien 40 kilos de agua la vamos a poner a fuego la vamos a llevar a fuego tiene que estar caliente el agua si si por un tema de comodidad no pueden trasladar todo porque hay que calentar el agua no hay problema no hay problema ponen 40 kilos de agua tibia fría la canilla no importa 40 kilos de agua 1 kilo de cetrimonio si es el 50 2 kilos si es el 25 los 2 kilos si o si de alcohol cetílico si y va a fuego este producto se empieza a mezclar se empieza a mezclar hasta que el cetílico está completamente disuelto no va a estar 10 minutos ni 5 porque en 40 litros de agua para derretir al cetílico va a tener que estar a mucha temperatura va a tener que estar mucho tiempo al fuego y en constante movimiento no se necesita una agitación ni mini pimer sino que tiene que tener un sistema de que tiene que estar constantemente en movimiento cuando el cetílico está completamente disuelto completamente disuelto y vemos que ya no se ven puntitos blancos si y el cetrimonio está todo bien incorporado a esa poca agua se le va a ir echando agua de a 10 o 20 litros si de a poco porque porque cuando incorporemos más agua esta agua que ya está caliente pierde temperatura y el cetílico tiende el turro este a querer solidificarse de vuelta y siempre el movimiento si esto se hace siempre en caliente por eso el suavizante de ropa es un producto de armar muy muy económico pero lo que tiene es mucha mano de obra y tiempo bien entonces ¿por qué no ponemos los 96 kilos de agua y todo esto y listo y al fuego? no porque para calentar los 96 litros de agua va a gastar mucho tiempo para que llegue a una temperatura alta de que pueda diluir el cetílico entonces ponemos poca agua se calienta muy rápido que derrita lo que pueda de este cetílico y le vamos poniendo de a 10 o 20 litros de agua dejamos que llegue a la temperatura hasta completar la totalidad de agua que son los 96 kilos ¿vamos bien? bueno una vez que llegamos a los 96 kilos de agua le pusimos el cetrimonio que ya estaba puesto y los 2 kilos de cetílico lo vamos a dejar en el fuego hasta estar seguros de que la temperatura está todo bien disuelto y siempre en movimiento ¿cómo nos vamos a dar cuenta? porque cuando llega a una gran temperatura va a haber como una especie de cremosidad en el producto que se está mezclando lo vamos a ver de color blanco y que empezó a agarrar un cuerpo de crema lo dejamos un poquito más al fuego para asegurarnos nunca en agresividad al fuego siempre fuego de mínimo a medio más medio que mínimo tiene que tener temperatura ¿bien? cuando vemos que hay una especie de cremosidad y está en movimiento ¿sí? lo dejamos un poco más al fuego tenemos que estar seguros hasta que veamos que eso empieza a ser como una crema que eso está muy caliente se apaga el fuego se apaga el fuego ¿sí? y nunca se va a dejar de mezclar hasta que todo esto se enfría por completo por eso en estas cantidades si utilizan un sistema como con una pala con algún motor de la ropa modificado con un regulador de velocidad que lo que necesitamos es que esté continuamente en movimiento de manera constante no cometan el error que hace muchos que ponen 50 litros de agua que es un error muy común 50 kilos de agua ponen el cetrimonio ponen el cetílico lo llevan a fuego y cuando ven que está todo bien derretido le echan lo que falta de agua y apagan el fuego y empiezan a mezclar lo que le va a pasar a esos es que cuando el producto esté totalmente frío le van a quedar grumos pedazo de cetílico que no se disolvió y el producto va a quedar totalmente chirlo ¿bien? es muy común este producto con la totalidad del agua el cetrimonio y el cetílico siempre a fuego a fuego y el producto tiene que estar re caliente bien caliente y no se va a dejar de mezclar nunca hasta que se enfríe por completo cuando se fría por completo se para en las máquinas y se deja ahí ¿bien? de un día para el otro diría yo por la cantidad porque son 100 litros o 100 kilos ¿sí? cuando el producto esté totalmente frío totalmente frío ahí vienen los 100 gramos de formol en toda esta cantidad se le echan los 100 gramos de formol y se mezcla todo muy bien ¿por qué? porque este producto se hace en caliente a mucha temperatura y el formol se evapora ¿sí? entonces si nosotros en caliente le ponemos los 100 gramos de formol seguramente cuando el producto esté frío de estos 100 gramos hayan quedado 20 o 25 gramos con siendo muy generoso porque el formol se evapora entonces el formol se pone cuando el producto está totalmente frío para que logre lo que queremos hacer de conservante ¿bien? una vez que pusimos en frío totalmente frío los 100 gramos y lo mezclamos muy bien ¿sí? ahí le vamos a poner para esta cantidad que son 100 kilos de suavizante un kilo de esencia mínimo ustedes le pueden poner menos ¿sí? porque dicen es cara yo en vez de un kilo le voy a poner 500 gramos bueno pero su producto ya ustedes saben que el suavizante textil se comercializa por su fragancia entonces ahí es donde les van a decir no es malo el producto ¿pero por qué? ¿no te dejó suave la ropa? sí la dejó suave pero no tiene olor eso es porque le están escatimando fragancia y ya la persona cree que es malo el producto y no es malo el producto ¿bien? entonces para 100 kilos se utiliza un kilo de esencia fragancia ustedes me dicen pero yo quiero un producto bueno bueno les voy a ser honestos para 100 kilos dos kilos de esencia estamos hablando de un kilo de esencia ¿sí? un producto bueno vendible a un muy buen precio y que va a tener fragancia y se va a sentir perfecto ahora ustedes quieren potenciar ese producto que se le sientan la fragancia por 20 días dos kilos de esencia pero recuerden todo lo que encarece un producto siempre es la esencia que es cara y al final de todo una vez que ya le pusimos el formol en frío la esencia en frío y mezclamos todo muy bien el colorante es a gusto ¿qué quiero decir con eso? los que quieran hacer el suavizante color celeste rojo o amarillo le van a poner colorante al agua ¿sí? un colorante hasta que agarre un colorcito que ustedes quieren ¿sí? 10 gramos 20 gramos 30 gramos 50 gramos depende la potencia del amarillo que quieran depende de la potencia del azul que quieran por eso es a gusto ¿sí? algunos le ponen solamente 100 gramos de colorante otros 50 otros 25 por eso es a gusto u otros no le ponen nada y lo sacan al productor blanco como está ¿se entendió? así se hace el suavizante para ropa en escala industrial en grandes cantidades ¿sí? por último y repaso y repetitivo un kilo de cetrimonio si es al 50% y dos kilos de cetrimonio si es al 25% el resto no cambia nada no porque hayamos puesto dos kilos de cetrimonio al 25 vamos a poner un kilo no dos kilos de cetílico siempre 96 kilos de agua siempre sin gramos de formol siempre mínimo para esta cantidad de esencia un kilo ¿sí? pero ya saben una vez que está todo mezclado ahí tienen el famoso suavizante de ropa en escala industrial sea bull light sea vívere sea el que sea acá está ah me faltaba aquel que dije después acá entonces este ya está acá van a ver que esto es muy sencillo y a veces como dijo mi refrán en menos es más dicen ay que pavada pero hay que saber qué porque aunque te parezca mentira ya algunos les di el dato telefónicamente y no saben ni de qué carajo se trata inclusive las químicas pero bueno hay personas que me han llamado y me dicen mirá Marcelo ayudame yo hago un desengrasante para mecánico para las manos y no me queda y un listado un choclo así de largo con unas fórmulas que han comprado no decir por un carajo otro mecla azúcar con detergente qué sé yo no sé lo que hacen pero bueno así se arma un poderoso desengrasante para manos de mecánico gente que está con las manos todos los días motores en grasa incluyendo están los famosos colocadores de membranas ¿sí? membranas le llamamos acá en Argentina a lo que va arriba del techo ¿sí? de la loza para cuando hay filtraciones o goteras ¿sí? que es eso de que tiene brea con una capa de aluminio arriba se pone con soplete se pega en los techos nosotros decimos membrana ¿sí? membrana alfáltica bueno y bueno se le llena la mano con brea y utilizan nafta para sacarse esa mugre de la mano otros utilizan solvente agua rabo eso reseca mucho las manos con el tiempo tienen que usar crema o tienen problemas bueno perfecto este es un producto desengrasante para manos de mecánico muy 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 bueno y en esto sí ahora les voy a hacer una demostración sencilla porque tengo y me tuve que tomar el tiempo de una casualidad que yo sacaba mi auto de la cochera había un caño tirado ahí en el pasto y dije ¿quién tiró este caño acá en la calle? lo agarré cuando lo agarré estaba lleno de grasa le dije qué bueno para hacerle la demostración a esto porque no tengo muchas cosas sucias llenas de grasa en mi casa como para ensuciarme la mano tengo que meter la mano dentro del motor del auto para ensuciarme pero yo lo tengo muy limpio y tampoco tiene eso bueno entonces encontré eso a ver ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿cómo lo escribo? ahora sí tomatela corre este que tengo que escribir limpiador que difícil es ahí estamos poneme 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 vamos bueno acá le vamos a poner este título ¿sí? hay muchos que me llamaron cómo hacer un buen limpiador de mano para mecánicos le vamos a poner limpiador de mano de mecánico pero les voy a contar que este producto se puede llevar a muchos lugares ¿bien? bueno en principio tanto este producto como este producto a las manos a la piel a la piel en general del cuerpo no le hace nada ¿sí? tienen una cualidad de moliente absolutamente nada todo lo contrario las deja suaves estables y son muy buenas ¿sí? no es un producto nocivo para nada que sea piel y se arma de la siguiente manera muy sencillo por eso no me calenté en poner nada sofisticado 50% de limonelo recuerden que lo habíamos usado acá ¿sí? en el quita mancha ¿sí? es un desgrasante bastante poderoso 50% y el producto este limonelo limonelo económico económico no es compres de la forma que compres si en tambores obviamente por litro siempre es mucho más caro cuando se fracciona un producto siempre es mucho más caro pero económico no es así vivas en China o en Cuba económico no es el limonelo no quiere decir que no se puede comprar se puede comprar pero es costoso ¿bien? es carito y 50% ¿sí? de PPG dicaprilato o dicaprato depende del país que estés se lo conoce como dicaprato o dicaprilato ahora ¿qué es el PPG? y acá te la dejé esto es para lo que realmente ven mis videos lo que ven realmente mi video ya tienen que estar canchero ¿qué carajo es esa PPG? ¿sí? cuando los nombres en química son muy largos se tratan de abreviar propilenglicol ahí vamos sí algunos dirán sí pero el propilenglicol es bueno hay muchos propilenglicoles ¿sí? esto está el propilenglicol grado USP que es el propilenglicol grado farmacéutico se utiliza para un montón de cosas crema y demás ¿sí? y está el propilenglicol dicaprilato ¿sí? no propilenglicol solo a secas porque le van a dar otra cosa ustedes van a dicen dame propilenglicol putra el propilenglicol ahora esto es nombre y apellido propilenglicol dicaprilato o propilenglicol dicaprato cualquiera de los dos como se lo conozca en tu país porque capaz que le decís che vengo a buscar propilenglicol dicaprato y no te entiende un carajo ahora le decís dicaprilato y capaz que te entiende recuerden que los vendedores de productos químicos no le ponen muchas ganas a la cosa ¿viste? no tienen se podrían dar cuenta de que le estás pidiendo pero a veces no tienen ganas de laburar pero bueno ya saben lo tienen acá ¿cómo se fabrica este producto? 50% de uno 50% de uno o sea vas a hacer un litro 500 gramos de este y 500 gramos de este se mezcla y ya se acabó y ya se acabó ¿vamos bien? bien perfecto este producto capaz que lo hacemos en otro video pero sirve para muchas cosas aunque les parezca mentira cuando digo este producto digo el limpiador de la formulación ¿no? en algunos centros de belleza o algunos centros de depilación ¿viste? vieron que las mujeres viene el verano se depilan las piernas no sé tiro colas todas esas cosas de depilación se depilan la jeta bueno en algunos en algunos centros de belleza de depilación con cera ¿sí? cuando se terminan de depilar por ejemplo en las piernas le quedan restos de cera una cosa muy incómoda que llega a su casa y se tiene que bañar para sacarle los pedacitos que no pudo sacar la depiladora de cera y le suelen pasar un poquito de alcohol en las piernas para aflojar la cera los restitos que han quedado pero el alcohol recuerden que el alcohol es un producto que reseca la piel ¿vamos bien? bueno este producto con otro tipo de porcentaje cambiado mismos dos productos pero cambiado el porcentaje ¿sí? se utiliza como post-post-depilatorio es un producto post-depilatorio ¿qué significa? para después de depilar entonces una vez que la depiladora terminó de sacar toda la cera y le quedan restitos con un algodón te pasa eso y te puede asegurar que no te queda ningún resto de cera en up porque se lleva todo lo que cambia acá es los porcentajes nada más pero después lo vamos a hacer en otro video porque si no me van a dejar sin videopase bueno acá lo tenemos limpiador así de fácil de mano de mecánico ¿cómo se utiliza esto? bueno a ver ¿qué está ahí? este producto por ejemplo yo no lo fabrique para ustedes ¿sí? lo tengo siempre al costado de ahí de mi canilla porque algunos piensan que los que hacemos cosas químicas y matamos con un guardapolvo nada más y sentado fumando pipa en un escritorio y no es así porque si yo hago un limpiador me tengo que revuelcar en la grasa ve cómo funciona si hago un producto para no sé un desinfectante para las plantas me tengo que revolcar entre las plantas entonces no es así pero a veces toco cosas que son muy grasosas que no las sacan los limpiadores para la mano cuesta mucho limpiarse incluso cuando pinto ¿sí? cuando pinto el marco de una ventana o pinto algo imposible que no me pinte los dedos termina todo pintado también ¿sí? entonces este producto que lo pongo acá al lado lo vea que yo lo tengo con un gatillito spray ¿sí? que aprieto acá y tira tipo de perfume en esta cantidad tengo para mil millones de tiempo este es esto 50 ppg dicaprato o dicaprilato que es propilenglicol dicaprilato o propilenglicol dicaprato como se lo conozca y limonelo ¿sí? los dos productos son aceitosos por eso combinan entre sí ¿se entiende? ahora estos dos productos no son solubles en agua vamos bien ¿cómo se utiliza este producto? este producto es sencillo una vez que lo tienen pueden hacer una demostración en cualquier mecánico ¿sí? agarran la mano vamos a suponer que mi mano está llena de grasa entonces yo hago lo pueden tener en un dispenser ahí porque son gatilladas nada más no se utiliza todo esto esto es un producto líquido ¿sí? es líquido y saca la grasa totalmente de las manos una vez que la quitó la grasa ¿sí? ahora vamos a hacer la demostración hay que lavarse con agua y jabón para que saca el resto la vamos a hacer la muestra espero que se vea bueno muéstrales mis manos ¿sí? está todo bien ¿se ve ahí profesora? no ¿se ve o no se ve? sí porque me tenés que ahora enfocar a mí a ver bueno la camarógrafa no la profesora bueno un momento escúchame mostrá todo ahí o si le quedó deuda duda y deuda también ¿ve? deuda le quedó a ver colaboren turro que tengo para hacer unas cuantas cositas con estos pibes ahí bueno eso fue un chiste pero ahí les estoy mostrando acá ahora vamos a ir con la muestra de este producto limpiador y cómo funciona ¿vamos bien? bueno voy a bajar el pizarrón ya está ya fue ¿sí? para hacerse el video para poner la pausa para adelante para atrás y para donde ustedes quieran ¿sí? bueno bien entonces yo les conté ¿ves? última vez les conté esta mujer que me encontré en la calle ¿eh? eso es se me cayó bueno ¿y por qué lo toco así? porque yo salía con mi auto de la cochera y estaba esto tirado en la calle y digo ¿quién tiró esto? yo agarré cuando lo agarré la mano llena de grasa y dije ¡uy! tiene grasa qué bueno bueno se puede hacer algo con esto ¿por qué lo agarro así? ¿se ve bien? sí yo quiero que se vea de cerca porque a ver las manos están limpias sí esto lo acabo de tocar mirá mirá lo acabo de tocar imagínate lo que está adentro entonces lo que hice yo fue esto hijo de puta tenés grasa la puta que de rapa parió no quiero tocar tanto porque nada lo voy a tirar acá porque así lo goleo ahora a la calle entonces les voy a mostrar que es grasa enfocame las manos mirá mirá la porquería que tenía eso en las manos mirá no creo que un mecánico termine así pero puede ser porque calculo que ese pedazo de caño analizando se lo habrían puesto a un caño de escape no sé qué carajo tenía pero mirá no quiero tocar nada porque donde toque me hace grasa mirá a ver si toco acá a ver se mancha mirá dejé la huella digital acá bueno mirá vamos a suponer que la persona termina así por día si termina así una cosa asquerosa mirá como vamos a usar el producto así que veníte porque les quiero mostrar uy la canilla abierta después me potean que dejé la canilla abierta bueno muchachos a ver en época de pandemia los mandan a lavarse la mano a cada rato lavan los coches gastan millones de litros yo hice una muestra 5 minutos porque ahí nos cuentan hace 2 minutos que está la canilla abierta hace 2 minutos bien bueno ¿cómo se utiliza ese producto? en seco lo pueden utilizar los mecánicos antes y después ¿qué quiere decir antes? cuando yo tenía las manos limpias me puedo poner un poquito de esto refregarme así en las manos que se seque y irme a laburar eso va a mejorar cuando a la hora de lavarme al final del día ¿sí? ahora no lo hice la mano seca me puse a laburar me llené la mano con grasa ¿sí? toda la mano llena de grasa bueno en un dispenser que pueda tener el mecánico guay en su mostrador yo voy a hacer esto ya mirá dos gatilladas ¿bien? no gasté nada dos gatilladas y me lo voy a pasar por las manos como si me lavaran en seco ¿sí? voy a abrir la canilla fíjate lo que está pasando este producto como yo si escuchás el video te dije que no es soluble en agua ¿sí? no es soluble en agua este producto disuelve los aceites y las grasas mirá lo que son estas manos de esa grasa pero lo disolvió como no es soluble en agua ahora sí me voy a lavar con agua y jabón agua y jabón cualquiera el jabón que tenga el jabón de las manos mirá incluso fíjate cuando yo me mojo las manos al no ser soluble en agua el producto miráme las manos qué asco ¿no? y depende la agresividad que yo creo que esto grasa solo no es es grasa con gasoil y con un montón de cosas ahora sí me voy a lavar con agua y jabón yo mi jabón lo tengo en estado líquido y a veces capaz que es necesario lavarse dos veces las manos con jabón pero no por limpieza sino para sacar el producto que al no ser soluble en agua me dirán mirále quilombo que hizo este muchacho mirá la pila ¿está enfocando? ¿no? ¿no? enjuago la pileta y me voy a lavar un poquito más mirá como quedó donde con la mano sucia toqué pero bueno en taller mecánico lo tiene para bueno me voy a lavar bien las manos para sacarme el resto de producto jabón normal jabón que compré en el almacén cualquier jabón y me termino hay muchos casos donde la mugre es muy difícil o han usado un producto químico muy bravo donde en vez de una aplicación hacen el proceso una vez y lo hacen dos veces nada más y no necesitan bueno vamos a cerrar la canilla que me putean estos muchachos para la canilla la voy a secar capaz que es mojado capaz que es mojado no pueden ver dice no mira este chavo que él hace que entonces pobre pibe ojo no lo tomes a mal pobre pibe me dijo Marcelo ayúdame tengo que hacer una formulación para limpieza de manos del mecánico y me manda la foto de la fórmula así aloe vera chimichurri mostaza qué sé yo no sé cuánto pagó la fórmula y dije hijo la compraste esta fórmula sí de caga a veces menos es más hay veces ciertos productos que en la mezcla se vuelven muy este muy terrible de bueno y son dos productos saber mezclarlo después en otro video le voy a decir como post depilatorio para qué pero te sirvió te sirvió la demostración cree que me ensucia de vuelta a veces la mugre es muy agresiva como brea pintura y como o sea una vez que terminé que hice esto lo hago de vuelta pish pish dos veces esto no hay que un chorro esto simplemente es una esplayada yo lo tengo en spray por facilidad porque si lo pongo en estado líquido usas un montón esto es dos veces una vez que está como si fuera un limpiador y después si con agua y jabón jabón normal jabón el que tenga te lavas dos veces la mano te lavas te la enjuagas te volves a lavar y te enjuagas ¿por qué? porque este producto afloja toda esa grasa brea pintura aceite lo que se te ocurra hasta que la que no exista este y te vas a mojar y lavar y te va a quedar una sensación todavía rara te volves a lavar con jabón y ya está te queda así la mano así así ¿lo viste? así acá tenés tu limpiador de mano el limonello dijimos que no es económico una botellita como esta esta botellita tiene capacidad de 250 centímetros cúbicos un cuarto de litro con esta cantidad en un taller mecánico porque ¿cuándo lo usas a esto? al final del día cuando no vas a volver a tocar ningún fierro más y te vas a ir a tu casa o cuando llega la hora de almorzar y se quiere lavar las manos y comer como la gente dos veces al día una botellita de esta en un taller donde hay tres, cuatro personas cobra más de un mes un mes porque son dos gatilladitas en la mano por cada uno una vez por día o dos veces por día entonces se puede vender a un buen precio donde le sirva al profesional que lo va a usar donde realmente pueda llegar a la casa con unas manos donde decir o se puede subir al auto para ir a su casa en estado coherente y noble y no precisa estar metiendo las manos en pasta que le deja la mano seca porque este producto tiene activos también que son buenos para la piel lo suaviza y lo humecta no es dañino ¿se entendió? por eso muestro las manos ¿se entendió? entonces si dicen oh pero esto es un taller bueno mirá te vende un bidón de cinco litros vos dejá en cada sector uno de estos tres, cuatro sectores pero un bidón de cinco litros y tenés veinte mecánicos veinte mecánicos laburando tenés para todo el mes y el tipo no tiene que andar con bolsa de acerrín con jabón en polvo como hacen algunos acerrín con jabón en polvo y aloe vera y el va 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 el componente cien veces me coge el aloe vera de estos productos cien veces más que es engrasante más más de todo bueno te hice la demostración porque esto era necesario porque me decían mezclo esto con esto y como el limonelo es caro dicen ay no voy a comprar el limonelo a ver si el video este no sirve para mierda entonces como yo lo tengo mirá habitualmente lo tengo acá acá porque lo tengo ahí porque acá tengo mi jabón y mi esto y mi lo otro pero cuando estuve en un lugar donde metí la mano y dije uy la puta madre dame un chorrito de esto hago así hago así hago simplemente esto si me lo resfrio como si estuviera lavando a mano sería aceitosa hago abro ven y me lavo con jabón como si no me hubiera puesto nada me lavo con jabón y chao mira y recuerden por lo general jabón es económico el jabón es barato así que se lavan una o dos veces con jabón para sacar este lo agresivo que es ese producto en cuanto a sacar la grasa para que se vaya ese efecto como grasoso de las manos no la mugre la mugre ya la sacó sino ese efecto como recuerden que es un aceite ese producto es la mezcla de dos aceites pero y ya está y me lavo bien ahora me lavo porque tenía las manos limpias ya pero era para que vean el efecto que son dos esplayadas dos y ya está y la pileta queda limpita y demás ahora vamos a suponer que donde se lava por ejemplo vino el marido se limpió en la pileta de la casa acá y nos dejó y nos dejó la pileta llena de grasa llena de aceite bueno no hay problema si agarras el producto la pileta en seco y haces dos gatilladas esto a la bacha de hacer inoxidable me pasas la esponjita y enjuagas jabón o detergente y lava la bacha saca la grasa la mugre o sea pero no lo vamos a usar para limpiar el producto de la casa ¿por qué? porque tiene activos muy buenos para la piel entonces ¿por qué vamos a gastar un producto que es medio carito? ¿por qué vamos a gastar ¿eh? ahí tenés y esto el limpiamano mecánico no tiene competencia esa fórmula se las estoy regalando porque se están portando o se portaron muy bien conmigo porque si no no te la doy en la puta vida te la doy en la puta vida te la doy porque entra dentro de un producto cosmético de alta calidad se las estoy dando porque se han portado muy bien así que agradezcanselo al Tony al Dani y a todos los que participaron ¿sí? pero bueno es un producto cosmético mirá que mecánico ¿eh? el mecánico se le está cayendo la baba así se le dijo puta dame eso bueno chicos chau a todos los quiero voy a intentar hacer otro videíto con algunas cosas que me piden y necesitan pero no estoy teniendo mucho tiempo no me escapo pero algo vamos a hacer chau 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 chau